En sesión del bloque regional de congresistas con los principales líberes del arte, la cultura y el entretenimiento del Valle del Cauca y el Ministerio de Cultura, los parlamentarios fueron enfáticos en exigirle más recursos al gobierno nacional para estos sectores que hasta el momento no cuentan con las garantías suficientes para salvaguardar sus actividades culturales y necesidades básicas. La presidenta del bloque parlamentario Norma Hurtado Sánchez propuso la creación de un fondo nacional para atender las necesidades que en materia de trabajo, alimentación y salud están viviendo quienes se dedican al arte, la cultura y el entretenimiento. El fondo nacional que permita la reactivación del arte y la cultura en nuestro país, así como también todo lo que tiene que hablarse desde ya con el Ministerio de Salud para que empiecen, como lo dijo el doctor Cris Tancho, lo dijo el doctor Carlos Acosta, los médicos de esta Comisión Séptima a establecer los protocolos. ¿Cuál es la ruta por la cual ustedes podrían de nuevo reactivarse? ¿Quiénes arrancarían primero? ¿Cuál sería el ejercicio? La congresista pidió hacer mejor uso de la estampilla Pro Cultura y pidió al Ministerio del Trabajo garantizar un subsidio de un salario mínimo legal mensual vigente por seis meses a cada gestor cultural para garantizar el mínimo vital de su familia. También hacerle un seguimiento en el estudio que ustedes están planteando a la liberación de los recursos para gobernaciones y alcaldías para de los temas que hacían parte de la estampilla Pro Cultura y que hoy es incierta la destinación de esos recursos. Y si hoy entendemos su mensaje, están ustedes pidiendo que esto se dirija propiamente a los territorios que tienen estos recursos y se invierta en la cultura y en el arte de esos territorios. Por su parte, la ministra de Cultura, Carmen Vázquez, puso que desde el Gobierno Nacional se han venido entregando auxilios al sector del arte y la cultura, pero que actualmente no se cuentan con los recursos suficientes y que la responsabilidad también es de los territorios regionales. Precisamente porque tenemos que llegar, digamos, a buscar más recursos para la cultura porque la cultura se lo merece. Así que en eso tenemos una cosa muy importante. Y lo otro, en lo que tiene que ver con presupuesto, aquí hay un mensaje muy claro para los secretarios, tanto de la Secretaría como la del Valle como de Cali, y es que aquí hay que sumar recursos. O sea, la responsabilidad del tema cultural como tal, digamos nosotros como política pública, digamos que tenemos una responsabilidad en la ley de cultura, pero también los territorios, las regiones, lo local, tienen una responsabilidad en el tema de cultura. Los voceros de los artistas y gestores culturales pidieron al Gobierno Nacional adoptar todas las solicitudes y propuestas entregadas con el fin de cubrir las necesidades de los colectivos artísticos y culturales del país afectados por el confinamiento.